Vamos a recibir esta gran invitada. Una extraordinaria mujer, como es el complemento de la Casa de Mujeres en TBC, que nos viene a hacer una invitación muy especial. Extraordinaria actriz, ella, Rosita Pelayo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Gracias a ustedes para que yo pueda invitar a todos los que los ven, que los invito al Teatro Wilberto Cantón. ¿Qué va a haber por allá? Ay, la obra de No soy lo que soñé. No soy lo que soñé. ¿Tú eres totalmente lo que soñaste? Es lo que yo hace rato que veía la pregunta, más bien el título de esta obra, que es un poco cómica, pero de pronto te preguntas, ¿realmente soy lo que soñé? Yo creo que nadie es lo que soñó, porque a lo mejor el gordo quiere ser flaco, el flaco quiere estar más llenito, la que no tiene novio quiere tener novio, la que ya tiene novio ya está harta del novio, etc. Y además la vida, la vida además te va llevando por circunstancias que tus sueños, tus deseos, a lo mejor se van truncando y vas no realizándolos completo, ¿no? Y un poco habla No soy lo que soñé, que es un texto de Hernán Galindo, un autor muy bueno, de ella de Monterrey. Y además toca temas como el que la mujer, por ejemplo, deja de hacer todo porque tiene hijos, marido, hay que tener una casa y a lo mejor tus sueños, tú como independiente, como mujer independiente, que dices, ah, es que yo estudié no sé qué, o quise ser lo que tal, y pues qué tal que no se pudo, porque bueno, primero están tus hijos, tu casa, tu familia, etc., ¿no? Y dejas de hacer ciertas cosas que tú pensabas que ibas a lograr. Entonces, yo los invito a que se vayan a reír de mí y conmigo, y además a que usted vea, pues sí, no soy lo que soñé, la verdad, ¿no? Pero también lo que habla mucho la obra es de esto, de esta cosa de que uno sueña, uno desea, desde que es niño, ¿no? Yo que quiero ser de grande, ah, pues yo sueño con ser, un perro, astronauta, ¿no? Bueno, pero resulta que no se te dio. Pero, ¿qué le parece que, pensemos en que en este personaje que hago concha, que mira, se ha hecho una desgracia, pobrecita de mí. Esa concha, qué barbaridad. Sí, tiene un marido bien mal hora, tiene unos hijos, uno que le salió con diez dedos, pero en cada mano, y otra con dedos de sobra. Ahí está el doctor Sikifero Froiland, que esta buena mujer, concha, se va a meter al consultorio de ese psiquiatra, y el pobre psiquiatra, como no puede hablar, pues esta le hace al pobre hombre y le dice, no, doctor, usted me tiene que decir, ¿por qué no soy lo que soñé? ¿Por qué? A ver, díganme, ¿por qué no logré ser lo que soñé? Si yo pude haber sido doctora, contadora, filósofa socrática, puede haber sido muchas cosas. Pobre concha, por fin encontró con quién desahogarse, y va a ser lo interesante de todo esto. Entonces, bueno, yo los invito a todos a que vayan a reír, verdaderamente, de un texto muy divertido, y que reflexione usted que sí se puede, aunque pasen los años, pues recobrar un poquito de ese sueño, y lograr, aunque sea una parte pequeñita de ese sueño, que usted no ha alcanzado. Y que nunca estará, oye, Rosita, independientemente de la, de esta obra, a la cual están todos ustedes invitados, ¿qué parte tú soñaste en tu infancia y que te hubiera gustado lograr al día de hoy? Porque yo me imagino que mucho lo lograste, pero ¿qué parte? A ver. Pues mira, la parte fue que yo soñaba con ser bailarina, bueno, yo estudié danza y por muchos años fui bailarina y bailé para mucha gente, e hice una carrera de bailarina, pero yo soñaba pues verme en una compañía, pues ya el Bolshoi, o no sé, Nueva York, bailando, ¿no? Y pues la vida me llevó por otro lado, ¿no? Y ya no lo logré. O ser bailarina de Las Vegas, ¿me entiendes? Bueno, a mí me chiflaba eso, en toples, tal, chas, yo así, ¿no? Todo eso yo soñaba bailando con la pata, sí, chas. No, bueno. Pero bueno, resultó que no. Y este, pero bueno, mi sueño se logró un tiempo cuando yo bailé, cuando bailaba en un ballet que teníamos con Emma Pulido, y ahí salía con mis lentejuelas y las plumas, y bueno, ahí medio realicé mi sueño, ¿no? Fue como la micha de lo que yo quería hacer, pero en fin, no hay cosas que uno, ¿qué más quisiera uno, no? Pero bueno, a veces primero están, primero están otras cosas que van saliendo en la vida que a veces son más urgentes, y va uno haciendo a un lado esos deseos que uno tiene, ¿no? Pero vengase de veras a divertir todos los miércoles a las ocho y media en el Wilberto Cantón, Teatro de la Comedia, en José María Velasco, Esquina, Plateros, está como ahí donde está el Parque de la Bola, San José Insurgentes, la colonia, tres, cuatro cuadras del Teatro Insurgentes. Y este, de verdad, se van a ir a reír, se van a ir a divertir muchísimo, porque sí va a reflexionar de que, pues, no todo es tan fácil, uno quiere, quisiera que fuera todo muy fácil, ¿no? Pues yo quiero ir a ver qué es lo que dice esta concha, mi querida concha, porque se ve que es una concha desesperada. Concha se desespera, y no le engaña a maridos, tiene un desgraciado, que nada más es borracho, fíbulo y baladí, el desgraciado. No, y entonces esta, pues, dice, yo voy a cortar pelotas por todos lados, porque son unos engaña a maridos, desgraciados, engaña a mujeres, infieles, este, borrachos, fíbulos, mujeriegos, multifamiliares, todo eso les dice la concha. Fuerte declaración. Muy fuerte, dice la concha. Pero váyase a reír, porque la concha está más loca que yo, entonces se la va a pasar muy bien. Oye, yo creo que va a ser un momento para desahogarnos todas las mujeres, y hombres también, porque no que se pueden identificar con lo que a concha les pasa. Y tienen que los hombres ir a ver a qué se andan metiendo en líos, porque es muy lioso el pobre doctor, y tiene su amantuca, que me la hace, fíjate, la amantuca, me hace unos telefonazos, me hace la amantuca, Rebeca Manquita, la esposa, son grabaciones, me la hace Cecilia Gabriela, me hace un contador, Mario Casillas, Tony Bravo me hace a un cuñado malora que tiene, el doctor, y también, no, ya me traen loca, muchachos, para allá, para acá, cámara uno, cámara dos, ahí madre, bueno, controles, muchachos, una a la vez, por favor, Rosita va a terminar como conchita, me siento muy halagada, porque además, entre esas voces, tengo a Rafael Inclán, que me hace un paciente, que es padrísimo, y mi Carmen Salinas, adorada, que hace la mamá del doctor, entonces, está tan redondo, todo el texto, todo como sucede, y la ayuda de estos amigos, grandes actores, entonces, está de verdad, yo estoy chiflada, de que sí está buena la obra, váyanla a ver, no soy lo que soñé, Wilberto Cantón, todos los miércoles, a las ocho y media de la noche, y me traen, me traen como loca, ahí vamos a tener una cita, muchísimas gracias, Rosita, mucho, mucho éxito, y me saludas a Conchita, ¡vámonos del otro lado, vámonos!